Curso online de instalador de alarmas y CFT1. Con una carga lectiva de 300 horas, totalmente online y tiene 6 meses para terminarlo. Con la colaboración de la Asociación de Directores de Seguridad, Adiso. Prepara al alumno para realizar la instalación y mantenimiento de los sistemas de alarma y circuitos cerrados de televisión. Contenidos del curso. Principios generales de la electricidad. Marco normativo. Regulación de las instalaciones eléctricas de seguridad. Componentes de las instalaciones de seguridad. Sistemas de alarma contra robo de inscripción. Componentes contra incendios y vigilancia en procesos industriales. Componentes en instalaciones con detectores y sistemas de vigilancia. Sistemas de megafonía e intercomunicación. Domótica. Dispositivos y sistemas de transmisión. Planificación, cálculo, montaje de la instalación, mantenimiento de la instalación, legislación sectorial, sobrevivido y vigilancia y sobre la protección de datos. Más información y inscripciones en www.articulo-medioseguridad.es Repito, www.articulo-medioseguridad.es